Traiendo toda su música, su ritmo, el folclore, el grupo Arichi, Fernando, Benito, ahí está el trío, fuerte el aplauso, así que le damos fuerte el aplauso, la bienvenida a los muchachos, ahí está, a ver esas palmitas. Vengo de monte quemado, que me fui por un cumplido, me quedo como diez días, que lindo pavo había sido. Enredé con una prenda, pensando que me quería, pero tuve un desengaño, porque la grata mentía. ¡Ahí vamos! Allí en mi pago se alegran, cuando suena una guitarra, los paisanos se acomodan, pues andan buscando paz. Cantando esta chacarera, golpeando un pombo de vuelo, se me hace que estoy de fiesta, el Santiago del Estero. Arrimate a mi desvelo, que yo te sigo esperando, fiel y firme a mi cariño, no lo tengas engañando. Y si tengo alguna pena, son las cuerdas que es cumbrosa, pero que alegres que suenan, si canto a mi buena moza. Cuando agarró la guitarra, para cantar chacarera, un mocito enamorado sale a buscar compañeros. Cantando esta chacarera, cantando esta chacarera, golpeando un pombo de vuelo, se me hace que estoy de fiesta, el Santiago del Estero. Aquí le quiero cantar a Don Ponciano Luna, olvídalo, no podré, hombre, machazo hay cuna. Aquí le quiero cantar, con todo mi corazón, ya nunca lo he vuelto a ver y él me ha dejado su adiós. La fragua es siete de abril, nueve esperanzas, el mojón, el saladillo y Simón lloran a su trovador. Dios la tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí. Oiga Ponciano Luna, como llora su violín. Por si a mí me enseñan sabiduría de ayer, cuando cantando al fogón sabíamos amanecer. Nunca traiciones date de quien te ha dado su amistad, bríndate entero al amor y no le viertas jamás. La fragua es siete de abril, nueve esperanzas, el mojón, el saladillo y Simón lloran a su trovador. Dios la tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí. Oiga Ponciano Luna, como llora su violín. Dios la tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí. Levantemos hermanos el canto con versos sencillos que dicta el amor. Hay un soplo con alas de cóndor que viaja en el tiempo detrás de un adiós. Un serviente mensaje de un pueblo que mira de frente una fuente de sol. Encendida en el fuego de un grito que tiene fragancia de paz y perdón. Levantemos hermanos el canto por el surco nuevo que lo presentó. El ramando su fe de ser libre, pasión que es semilla de un mundo mejor. Huele a pan la bendita cosecha y un poncho es bandera, mantel y canción. Levantemos hermanos el canto por todos aquellos que alzaron la voz. Y en sonar de guitarra en la voz de una flor. Y en sonar de guitarra en la voz de una flor. Por aquellos que un día partieron hoy vuelven con sueños, trabajo y canción. Por aquellos que no regresaron y nunca olvidaron el suelo canto. Levantemos hermanos el canto por el surco nuevo que el hombre sembró. El ramando su fe de ser libre, pasión que es semilla de un mundo mejor. Huele a pan la bendita cosecha y un poncho es bandera, mantel y canción. Un fuerte aplauso para nuestro asistente Gustavo Zubería. Ahí va queriendo. Otra vez vuelvo a mi tierra después de andar en bandada. Como vuelven los sentidos recuerdos que hay en mi casa. Como paloma sedienta llegando estoy en mi aguada. Ahí va eso bailarine. Será mi tierra o tu tierra, lo mismo es andar caminos. Pa' forjar algún destino caminando a la nada. Cada vez que hago otro paso te siento cerca mi amada. Si señor. Más allá de estos destellos soy satélite rojizo. En diabla o en un hechizo profundo y salamanquero. Perfuma o de polvareda y cargando un viejo legüe. Soñador de chacareras bombisto desde algún tiempo. Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto. Donde bailan las iguanas de algún sorzal su concierto. Segunda rama. Ahí vamos. Ahí vamos. Música Una muerte casi hundida en la vida sin aprontes. Colgada en mis esperanzas de algún lejano soporte. Escarapé en las vidalas y en el corazón el monte. Ahí va queriendo. Música Cada grito es un llamado a los quichuas de mi tierra. Sabedores de la ciencia de mazamorra y batea. Pa' nosotros la tortilla amasada con su esencia. Se va la última hora. Música Mi casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio. Las carretas de la luna me indicarán su camino. Esa magia amarillenta con curvas en mi destino. Soñador de chacareras. Bombisto desde algún tiempo. Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto. Donde bailan las iguanas de algún sorzal su concierto. Son bailarines, che. Ahí vamos. Ahí vamos. Música Cuando reciba la carta que aquí te escribo. Cuando reciba la carta que aquí te escribo. Espero que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando. Hay que encontrar con la tierra. Con surco lleno de alfalpa. Con lluvia que riega. Se vuelve una fantasía. Todo lo cierto. El cielo un poncho celeste. La noche, cristal y estrella. Te cubre con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando. Cuando la vida ha abierto sus puertas. Cuando la vida ha abierto sus puertas. Te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía. Es cosa de abrir el suelo. El suelo que está dormido. Verás que pronto florecen espigas de trigo. Y ya para de impedirme. Quiero decirte. Que traigas una esperanza. Aquí encontrarás abrigo. Si siembras amor la tierra. Te enseño un camino. El campo te está esperando. Veníte pronto conmigo. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. ¿Qué pasa con los bailarines que se van, che? Meta, 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 vuelvan. Ahí vamos, chacarrerita. En las entrañas del monte. Traigo mi canto sentido. Igual que el pájaro herido. Me consuelo con cantar. Si se consuelan las aves echando penas al viento. Igual que este sufrimiento ando queriendo olvidar. Vamos, Jorge. Echa las penas al viento. Son sales y ruiseñores. Y sus trinos son primores. Como gota de cristal. Igual que el pájaro herido. Vago yo por este mundo. Mi dolor está profundo. Que no lo puedo aliviar. Segundo. Vago yo por este mundo. Pues mi nido está desecho. Si pudieran de mi pecho el corazón arrancar. Si el corazón me arrancara como el pecho colorado. Viviría más desolado no teniendo con que amar. Si supieran como extraño de mi nido la tibieza. Y en mi vida una tristeza imposible de aguantar. Igual que el pájaro herido. Vago yo por este mundo. Mi dolor está profundo. Que no lo puedo aliviar. Que no lo puedo aliviar. Muy bien eso. Bailaríne che. Bueno. No, no. Se quedan firmes che. Si ya hayan descansado no sean los giles. bueno